Y hoy 15 de noviembre es el Día Mundial Sin Alcohol, establecido por la Organización Mundial de la Salud como fecha por supuesto que sirve para concientizar y alertar sobre los riesgos y el impacto físico y psicológico que tiene el consumo sostenido del alcohol en las personas. Vamos a hablar con Lilian Jaule desde el Centro de Asistencias el 25 de mayo 96, ahí en el cuarto piso para conversar al respecto ya con nuestro móvil a quien saludamos, Andrés Oviedo, Marcelo Ortiz, chicos, buen día, ¿cómo les va? ¿Qué tal Pauli? ¿Cómo te va? Muy buen día para vos, abrazo grande a cada uno de los seguidores de Punta la M. Tal como lo decías, este 15 de noviembre es un día de concientización con el efecto social que tiene el alcohol en definitiva que es un poco lo que vamos a estar desgranando en temas con Lilian Jaule. Bueno, Lilian, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Qué se puede decir de este efecto social del alcohol en este día tan particular para sembrar conciencia? Bueno, pensando que este día se hace justamente para reflexionar y tomar conciencia de lo que está significando y las consecuencias sanitarias que provocan el consumo abusivo de alcohol. Lamentablemente, sabemos todos los fines de semana que todo lo que está ligado a accidentología, a violencia, tiene una base de consumo de alcohol. La mayoría de los casos que ingresan aquí a través de la justicia se dan a partir de eso, violencia familiar por el consumo de alcohol abusivo en ese seno familiar. Aquí lo que más nos preocupa permanentemente es el consumo naturalizado que hacen los adolescentes que están en una etapa crítica de desarrollo en donde justamente el alcohol, por ser una droga y altamente tóxica, afecta el sistema neurológico que es lo que nuestros adolescentes todavía necesitan terminar para que en un futuro tengan un proyecto, un pensamiento, un enfoque crítico. Y el alcohol afecta justamente todas esas áreas de criterio, de pensamiento, de proyecto, más allá de todo lo que viene como consecuencia, relaciones sexuales sin cuidado, el hecho de subir un auto y no pensar que el que lo maneja está tan alcoholizado que no tiene ni siquiera los sentidos para hacerlo. Y bueno, son las cosas que nosotros en este día pedimos para reflexionar, pero no desde la reflexión misma, desde los jóvenes, sino también desde los padres, cómo acompañar a los jóvenes en esto, que tiene que ver con no aprobar permanentemente estas conductas de abuso que hacen. Lilian, a ver, pienso por un lado en la legitimidad, con lo cual concuerdo, y del otro lado pienso en las estrategias publicitarias. Por ejemplo, el tabaco, hay una campaña muy fuerte cuando uno compra un atado de cigarrillos, se encuentra con mensajes muy concretos, muy particulares de los efectos nocivos que genera. O sea, ¿debiera trasladarse esto por así con las bebidas alcohólicas para una suerte de consejos de bebidas abusivas? ¿Cómo se puede pensar una campaña en algo que está tan legitimado? Exactamente. Ustedes los medios tienen esa fortaleza de poder modificar conductas y hubo un tiempo en donde justamente se insistió muchísimo en el tema del alcohol. Hoy se siente como hasta más relajado, y más cuando llegan estos tiempos, que son tiempos de fiesta, de alegría, y parecería que está todo acompañado al consumo de alcohol. Lo vemos que llega el mundial y todo lo que se acompaña al mundial también tiene que ver con las bebidas alcohólicas. La publicidad entra en tu casa, te modifica, pero para eso justamente la mirada del adulto es para hacer un pensamiento crítico con el hijo. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a los fines de semana? No se olviden de que la adolescencia tiene una expresión que tiene que ver con la participación y la inclusión social, y hay veces los códigos de inclusión tienen que ver con esto del consumo. Desnaturalizar ese consumo es lo que hoy pedimos en un día de reflexión. Bien, uno encuentra, digamos, algunos temas, algunos significados, diversión, felicidad, que parece que estuvieran atados a eso, incluso hasta publicitariamente. Lo que pasa es que el alcohol tiene esta posibilidad de deprimir justamente y de autorizar cosas que no te autorizaría si no lo tenés al alcohol. Cuando trabajamos con los jóvenes, que les podemos explicar los diferentes estados que tienen que ver con el mono, el león y el chancho, que significa el mono, las monerías, la primera instancia te desinhibe, te autoriza, te permite, te da valor para hacer las cosas que no haría, pero después las consecuencias vienen a partir de lo que seguís consumiendo. Y bueno, el alcohol, seguimos insistiendo, si bien no es la puerta de entrada a las otras drogas, pero sí en esto de deprimirte o de no darte un pensamiento crítico y con la disponibilidad de otras sustancias, también te autoriza a probarlas. Bueno, este efecto desinhibidor, esta cuestión se dio más, me imagino, un escenario ya pospandemia como este. Sí, en pandemia aparecieron muchos, lo vimos nosotros en esta parte asistencial, los casos del alcohol, como alcoholismo, ¿no es cierto?, no como consumo abusivo, sino ya como alcoholismo, en donde hoy están participando en los grupos asistenciales, en el dispositivo de adultos, muchos adultos con una problemática de alcohol, agravada en tiempos de pandemia, pero que apareció en otros tiempos, y hoy tratando de, por supuesto, modificarlo. Bueno, y la cuestión intrafamiliar, digamos, en el interior, digamos, como disparador, también de muchas de las veces, como efecto desinhibidor de cuestiones de violencia, también, digamos, pasó eso, el alcohol fue un efecto... Totalmente, primero que el efecto pandemia provocó que las personas estuvieran mucho más tiempo dentro de un ámbito que a lo mejor antes no lo tenían tanto, eso daba que también había otros disparadores que generaban una situación emocional muy fuerte, y bueno, y el alcohol que acompañaba porque se siguió vendiendo y se siguió consumiendo más allá de que había impedimentos, que no se podía salir, llegaba el alcohol a los hogares, y bueno, y eso era una práctica que se aumentó tanto en los adultos como también en los jóvenes. Por supuesto, ni qué hablar de las fiestas que se dieron y que justamente aparecía el alcohol como la base de todo encuentro. Bueno, decías de los jóvenes, y estamos atravesando semanas, digamos, donde ya se han iniciado los egresos. ¿Está el after después de la fiesta? Parece que no termina nunca la noche. Es que es una zona, parece prohibida para que los adultos puedan opinar. Uno ha estado participando en los encuentros donde los padres ya empiezan a organizar la fiesta, y vemos que hasta ellos también a veces se adhieren a este pensamiento de la canilla libre, de es la noche de los chicos, no les podemos estar prohibiendo, sin medir todas las consecuencias que esto provoca. El alcohol, como el tabaco, y por supuesto ni hay que hablar de las otras drogas, son altamente adictivos, y empiezan a despertar una necesidad que después de esto, si no se modifica con el tiempo, se puede provocar una adicción. Sí, Pauli. Estamos hablando con Lilian Jaul, la coordinadora del Centro de Prevención y Asistencia de Adicciones del municipio, a la que me gustaría preguntarle finalmente dos cositas. Vamos con una, que vuelvo a hacer referencia al mono y al chancho. Esa analogía, porque por ahí está bueno, es una manera de hacer hincapié, en dejar de reírnos y no empezar a ver lo grave, y la ridiculización ayuda a no fomentar el consumo de alcohol, que nos explique el porqué de esa analogía en primer término y después te hago la final. Bueno, dos preguntas que nos hace Pauli. La primera, digamos, que profundices con el tema del mono y del chancho. Ah, bueno. Es una estrategia invitadora para que los chicos vayan viendo y graficando sus estados. El tema del mono es justamente el primer estado en donde el alcohol, una vez ingerido, te provoca esta desinhibición y siempre lo ponemos como gráfico al chico en la fiesta, que está abrazándose, que se está divirtiendo, que se está riendo. Cuando se sigue consumiendo alcohol, como se metaboliza a través del hígado, no alcance el hígado, hacerlo con la rapidez necesaria, la persona empieza a sentir un estado de frenesí, de violencia, que lo tiene que expresar a través de lo que tiene como aspecto social en ese momento. Si está en una fiesta, se empiezan a aparecer los enojos que tuvo a lo mejor con alguien de otra escuela, en el caso de los jóvenes, o con alguien que se le cruzó en la calle, y es el lugar, el escenario justo para poder expresarlo. Y después, cuando ya se sigue consumiendo alcohol por el corto plazo del tiempo que consumen los adolescentes y la cantidad, empieza el estado físico en donde justamente ya hay una pérdida de la noción del tiempo, del estado del equilibrio y, por supuesto, algunos estados físicos que tienen que ver con vómitos y malestares y hasta un coma alcohólico. Bien. Esa es la primera, Pauli. ¿Y la segunda? Bueno, la final, para cerrar ya, es así como hicieron un montón de iniciativas y muy exitosas para dejar de fumar desde el Centro de Prevención y Existencias de Adicciones. ¿Hay una planificación también en cursos, en talleres, en acompañamiento, si existen y cómo se distribuyen a lo largo del año? Bueno, nos pregunta Pauli que así como estuvo la iniciativa del dejar de fumar, si desde aquí, desde este Centro de Prevención, también está esta circunstancia con el alcohol. Sí, los dispositivos que tenemos se toman todas las drogas, legales e ilegales. Lo que sí te decía en un principio es que aparecieron muchos más casos con problemas de alcohol, cosa que en otros tiempos nosotros no lo teníamos, sí con las drogas ilegales. Y están esos dispositivos a ofrecimiento para nuestra comunidad. De igual manera, no necesariamente tiene que ver con una cuestión asistencial, sino le ofrecemos a los papás para aquellos que tienen dudas, que quieren poder aclarar alguna situación en sus propios hijos, que vengan a la consulta, que nosotros les hacemos asesoramiento familiar, los acompañamos para que en algún momento se pueda hacer una actividad familiar. Y en las escuelas, si bien ha sido corto el tiempo en donde nos hemos podido incluir en el enfoque preventivo, también siempre abordamos el alcohol como una de las drogas que deben trabajarse en las escuelas, acompañados con los papás y con nosotros, por supuesto, a disposición. Muchísimas gracias, Irina. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, un día para sembrar conciencia, ¿no? Y pensaba en cuántos ya arrancó el pasado 4 de noviembre, por ejemplo, lo del tema del egreso, los after, noviembre y diciembre van a estar muy cargaditos de la ciudad. Si están viendo los padres en este momento o grupo de familia, no deja de ser una posibilidad importante esta, ¿no? De concientizar, de realmente no menoscabar la situación o no dejar libre albedrío de los chicos porque necesitan obviamente del apoyo de los mayores, de los adultos mayores también para que esto no ocurra, ¿no? Que este día sirva realmente de conciencia. Muchas gracias, Marce. Gracias a Irina Jaulet también. Hasta luego. Abrazo grande. Muchas gracias.